Aquella piedrita en el zapato, lo que tanto se repite en la vida, lo que te da dolor de cabeza, las mismas historias, las mismas parejas, la misma situación económica, las mismas cosas, así como el hámster en la rueda que todo el tiempo está en la misma dirección dando vueltas, es porque algo tienes que trabajar, es el momento de empezarlo a trabajar, no más disculpas. Hoy estoy en la grata compañía de Carlos Gaviria, un hombre sabio que con su experiencia, teoría y verificación nos demuestra que las herramientas nos sirven para transitar este camino que se llama vida. Bienvenido, me encanta verte, hablar contigo y que hagas parte de esto. Maravilloso, como siempre yo supremamente agradecido contigo por invitarme y por darme la oportunidad de compartir con todas las personas lindas que nos acompañan en el programa desde todas las partes del mundo y que vienen a encontrar acá precisamente esos mensajes que los ayudan, que los orientan, que los acompañan también en ese tránsito de vida tan hermoso. A mí me gusta mucho tu información, porque esa información, como la llamo yo, con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. No podemos olvidar que somos seres materiales, no podemos olvidar que estamos conectados y que también somos divinidad. No podemos olvidar que todas las áreas, la mental, la espiritual, las emociones y lo físico hacen parte y que ninguna de ellas, ninguna, la podemos ver a parte nuestra, como separada de nosotros. Así que vamos a empezar con este tema que yo sé que a los dos nos apasiona, nos gusta muchísimo. Empezaríamos con esta pregunta, ¿por qué a veces repetimos las mismas historias? Una pareja, sabemos que tenemos una relación tóxica, que sufrimos, a veces ni siquiera sabemos que sufrimos porque pensamos que vivimos bien, pero no es una relación sana. Terminamos con esa pareja y nos encontramos una exactamente con las mismas características. Qué cosa, por Dios. Y así en los trabajos con los jefes, en la economía, con muchas cosas que pueden pasar en la vida. ¿Qué pasa, Carlitos, ahí? Dianita, eso es un tema muy particular y es hermoso. Y qué bueno que nos damos el permiso de compartirlo también a través de este espacio. Recuerda que en diferentes programas tú lo has trabajado y a mí me encanta cuando entramos a hablar del tema del plan del alma, ¿cierto? Para mí siempre ha sido la mejor metáfora contar que nosotros estamos acá en una universidad, un lugar al que venimos a aprender. Venimos a aprender algo que queremos aprender, pero que todavía no lo sabemos. Entonces, la única forma en la cual se aprende en este plano es a través de la experimentación. Si tú eliges por alguna razón una experiencia de vida, si tú eliges generar un proceso de aprendizaje necesariamente, vas a matricular entonces ese tipo de asignatura. Ahora bien, aquí hay un elemento importante que creo que es fundamental que nosotros lo podamos aclarar. Y es que pasa en algunas ocasiones cuando vemos a alguien sufrir y nosotros desde afuera queremos como evitar ese tipo de experiencia porque son personas cercanas, porque son personas a quienes amamos, porque obviamente ver a alguien que está en nuestro corazón con un sentimiento, con una experiencia dolorosa, pues no es nada chévere. Pero ese es el pensamiento que tiene nuestro personaje, nuestra materia. Entonces tú lo decías ahorita, tenemos un montón de cuerpos, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo espiritual. Pero si reconocemos que ese proceso de aprendizaje es necesario y de hecho fue elegido por ti, pues ¿por qué le vamos a negar la oportunidad a la persona de que haga ese aprendizaje que él eligió? Y vamos a verlo entonces desde esta perspectiva. Yo elegí ser psicólogo, amo profundamente mi profesión, pero sé que mientras hacía la carrera o mientras hacía alguno de mis posgrados, fue exigente el proceso. Es posible que mi madre, por decir algo, me viera y dijera, qué pecado, trabajando, estudiando, haciendo trabajos, trasnochándose. Ay no, pobrecito mi hijo. Y de pronto viniera y me dijo, no, ¿sabe qué? Yo lo voy a sacar de la universidad para que no sufra. Si a mí me hubieran hecho eso en este plano, yo hubiera volteado y hubiera dicho, pero ¿por qué? O sea, yo quiero aprender, déjame que para mí este proceso es importante y es necesario. Yo lo elegí, es que yo quiero ser psicólogo. Y si yo no hago estas prácticas, si yo no voy y estudio, si yo no hago esos trabajos, pues entonces no voy a poder tener mi título y no voy a poder ejercer mi profesión. Te voy a hacer esta pregunta porque a mí mucha gente me la hace. Dice que estás muy preparado para responderla. Dianita, entonces somos tan masoquistas que nosotros elegimos el dolor que se nos muere el papá, se nos muere la mamá, tengamos una situación financiera difícil, nos corran del trabajo. Así pues que nosotros venimos a sufrir esta vida por elección propia. Muy bien, entonces recuerda que también hemos hablado en otros momentos la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Ok? Y ahí en parte dentro de tu pregunta está. El dolor es una experiencia a veces necesaria para el proceso de aprendizaje. Ahora, el personaje, lo que es la materia, la personalidad que nosotros asumimos en este cuerpo material, obviamente siente resistencia frente a esa experiencia de dolor. Pero el espíritu lo entiende como algo necesario. Como te decía ahorita, en la universidad tienes que esforzarte para poder sacar un resultado académico importante. Eso no es nada malo, pero tiene que haber un proceso de esfuerzo. Para el alma, vivir una experiencia retadora es algo necesario para generar el proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuándo se convierte esto en sufrimiento? Cuando tú entiendes que existe una situación dolorosa, que tú puedes hacer algo por transformar esa situación dolorosa en tu vida, pero que igual no haces nada para modificarla. Ahí es cuando aparece entonces esa experiencia de sufrimiento. Conviertes el dolor en sufrimiento y ahí es cuando obviamente termina generando una situación incómoda para ti. ¿Por qué hay gente que tiene acceso a esta información, que tiene un nivel de conciencia diferente, que puede asumir los retos o los desafíos de la vida con más entereza, con más fortaleza, y hay otros que no aceptan, se sumen en el dolor, en el juzgamiento, en la crítica constante, y se vuelve la vida a nada. Prácticamente se vuelve la vida a nada. Cuando tú llegas al colegio o cuando tú llegas a la universidad, yo recuerdo en este momento una imagen estando en el colegio y estando en un recreo, y cuando estoy en el recreo veo niños de kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero los chicos de bachillerato de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Y en alguno de esos puntos estoy yo. Los que están más adelante tienen un nivel de acceso a cierta información que yo no tengo, a en este momento porque mi nivel de desarrollo evolutivo, porque nací en un año X y no nací antes, pues entonces eso implicaba que me demore más tiempo para poder llegar allá, pero voy a llegar al mismo lugar. Lo mismo los chicos que vienen detrás de mí. Entonces, volvemos. Si esta es la universidad y yo elegí estudiar una carrera de psicología, las únicas asignaturas que van a aparecer en mi pensum, las únicas asignaturas que yo voy a poder matricular para poder ver durante el semestre académico, durante la vida material, van a ser las que tienen que ver con mi carrera. Por eso decimos, nadie vive lo que no tiene que vivir. Si te toca, ni aunque te quites, si no te toca, ni aunque te pongas. Yo como psicólogo jamás vería una materia como matemáticas financieras. No me corresponde, no hace parte de mi pensum. Nunca voy a vivir esa experiencia. Pero sí voy a ver psicopatología o voy a ver otro tipo de asignaturas que corresponden dentro de lo que yo estoy en ese plan de aprendizaje. Entonces, cuando llega la experiencia es porque tú ya has ido avanzando en unos semestres y te has permitido tener un campo de visión suficiente para poder hacerle frente a esa situación. Tienes un bagaje y unas competencias para poderlo enfrentar. Pero evidentemente, como tú lo dices, hay personas que pueden abrirse más fácilmente a esa experiencia y otros que se resisten a la misma. Entonces, no es bueno ni es malo. Simplemente es parte de su proceso. Pero acá viene algo importante, Dianita, y es, no es ni siquiera comprender. Esa información me llegaba esta semana cuando tenía uno de mis consultantes y hablaba con ella y yo le decía, ¿sabes qué? Ya hice clic. No te corresponde comprender lo que estás viviendo. Te corresponde iniciar aceptando la experiencia que estás viviendo. Y aceptar no significa estar de acuerdo. Porque de hecho hay experiencias que yo mismo en este momento estoy viviendo que son muy dolorosas, de las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero acepto. Eso es lo que yo elegí, eso es lo que la vida me está trayendo y tendré que hacer, tomar acción frente a ese tipo de situaciones en lo que corresponde a mí. Haciendo lo que me toque o lo que me corresponde, lo que la vida material me está mostrando dentro de ese proceso. Entonces mira que ahí está la pequeña diferencia. No comprendas, empieza primero aceptando. Cuando ya aceptas, podemos pasar a ese otro nivel. ¿Y cómo empiezas a comprender que es algo que necesitas vivir para tu evolución? Porque hay muchos interrogantes que llegan a la cabeza y me pasa lo mismo a veces. ¿Pero por qué pasa esto? Y si estamos conscientes de que las cosas pasan y que si estamos en el mundo obviamente vamos a tener pérdidas, duelos. Tristezas, alegrías, momentos no tan gratos. ¿Cómo haces para entender qué te trae esa situación para tu vida, para el mejoramiento de tu vida? Porque cuando tú vives una situación poco fácil, te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, tienes más herramientas para transitar esa selva que al principio estaba llena de matorrales y que ya está un poquito más despejada. ¿Cómo decifras? Lo primero es cambiar la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, cuando tú dices por qué, asumimos una posición de víctima. Y no está mal, pero simplemente respetuosamente salgámonos de esa posición. Todos hemos estado ahí. Yo he estado en la misma posición en muchas ocasiones. Pero cuando tú te planteas la pregunta del para qué, entonces ya sabes que hay un propósito de esa experiencia. Vuelvo y te digo, lo acepto. Acepto en este momento que la experiencia la estoy viviendo. Pero debo entrar, cuando hago ese ejercicio de aceptación, a reconocer que esto me va a mostrar algo en el tiempo. Hoy, posiblemente, no tenga la capacidad de comprender ese propósito. Pero la vida me va a mostrar entonces para dónde va. Es como cuando en el primer semestre tú ves una asignatura. Entonces, ¿y esto cómo me va a servir a mí como profesional? Espérate, necesitas terminar de cursar las asignaturas que tienes pendientes o terminar el semestre para poder conectar esta información donde encaja dentro de tu ejercicio profesional. Yo sé que es retador. Yo ya quiero sacar de mi diccionario la palabra difícil, la palabra maluco, incómodo. Lucha. Lucha, sí. Yo quiero ponerlo en un tema retador. Yo sé que es muy retador para todos nosotros. Pero cuando entramos incluso a reconocer que si nosotros hicimos esta planeación, la hicimos con amor y la hicimos con el propósito más lindo de evolución, no solamente tuyo, sino como lo decías ahorita, cuando tú ya coges ese bagaje, lo integras, lo pasas de tu mente, lo llevas a tu corazón, ahora entonces lo conviertes en sabiduría. Y esa sabiduría tan linda es la que empezamos a compartir con las personas que hayan a nuestro alrededor. No todos nacimos para ser coach, no todos nacimos para ser conferencistas, para ir a dictar cursos, pero independientemente de eso, tu solo ejercicio de la vida en tu entorno propio está tocando sí o sí la energía de otras personas en tu interacción diaria. Y con eso ya estás cumpliendo ese propósito de expandir la luz y expandir la conciencia. Cuando te pasa algo, no entiendes en ese momento el para qué lo estás viviendo. Lo que sí podemos asegurar dentro de la experiencia de cada uno de nosotros es que te va a hacer crecer y algo vas a aprender, te va a hacer evolucionar. Y tampoco a veces somos capaces o no tomamos la responsabilidad de llamar las cosas por su nombre. ¿Cómo hacernos responsables de cada cosa que nos pasa? Que esto también yo sé que asusta a más de uno, pero ¿cómo se les ocurre decir que somos 100% responsables de nuestros pensamientos, acciones y emociones? ¿Qué podríamos deducir aquí? Y me encanta lo que estás trayendo porque era parte de lo que conversábamos antes de iniciar y es la importancia de darle forma a aquello que estás trabajando, de nombrarlo, ¿ok? Y parece un ejercicio muy simple y muy básico, pero se nos olvida. Entonces entramos en una situación retadora, experimentamos dolor, posiblemente entramos en el juego del sufrimiento y cuando nos metemos allí nos quedamos en la posición de víctimas, ¿ok? Cuando tú no pierdes el norte, comprendes que hay un propósito, observas la situación, tú empiezas entonces a hacer un ejercicio a nivel personal y es ¿qué significa esto para mí? Recuerdo, y lo volví a hablar en estos días, en su momento con mi hijo, que hoy tiene 7 años, recuerdo que Martín al principio, porque tenía una consultante que me hablaba de su hijo que está hoy de 3 años en una situación de respuestas muy agresivas en algunos momentos y yo le decía, mamá, tranquila, mira, lo que está pasando en este momento es que el niño está haciendo una transición de ser totalmente codependiente de ti a poder identificar que yo soy un individuo separado de ti, número uno. Número dos, su lenguaje se está desarrollando con más forma a partir de este momento pero está en la plena adolescencia, la primera adolescencia que viven los niños que algunos pediatras lo llaman los terribles 2 años, ¿cierto? Entre los 2 y los 3 años, porque está sintiendo una gran cantidad de emociones a nivel interno, que no tiene la capacidad de comprenderlas porque su cognición, su capacidad cognitiva en este momento de aprendizaje no le da para poder explicar lo que está sucediendo entonces siente frustración de no poder manifestar, expresar lo que siente y reacciona de esa manera entonces le decía yo, lo que vamos a empezar a trabajar con tu hijo en este momento es un tema de inteligencia emocional tú le vas a ayudar a tu hijo primero a reconocer, a saber cuáles son las diferentes emociones, las placenteras y las displacenteras vas a enseñarle qué es el miedo, qué es la tristeza, qué es la frustración qué es la rabia, qué es la felicidad, qué es el entusiasmo, etc. y cuando el niño ya tenga claridad de qué son las emociones cuando esté experimentando una, tú te vas a sentar con él y en vez de engancharte y pelear con él te vas a sentar y le vas a decir hijo, ven yo te ayudo qué te parece si le encontramos nombre mira qué tan importante lo que te decía ahorita el nombre a lo que estás sintiendo cuando tú puedes nombrar que lo que sientes es tristeza tú ya sabes, perdón no me gusta esta palabra y solo la voy a utilizar esta vez en este programa tú ya sabes contra qué estás luchando ¿cierto? contra qué te estás enfrentando ya de ahí vamos a poder buscar las herramientas pero por Dios ya sabes quién es el que viene a retarte en este momento porque si es invisible para ti entonces ahí es donde se genera la dificultad de poderlo procesar y de poderlo trascender ahí está la diferencia y suena tan sencillo que te reta hay alguien que se para acá al frente y te dice a ti una palabra verde y puede que a ti no te dé nada y puede que me diga verde a mí y yo reaccione y me molesta y se me acelera el corazón y me da de todo porque cada uno ve el mundo de manera diferente las cosas que para mí son lógicas o son fáciles para ti pueden ser ilógicas y poco fáciles entonces ahí es la diferencia si te reta es porque tienes que trabajar entonces ahí encuentras como la primera respuesta si es retador ahí está tu trabajo y cómo le encuentras un mensaje más profundo qué empiezas a hacer cuáles son las preguntas además de para qué estoy viviendo esto para qué está pasando quiero encontrar un mensaje como más profundo Dianita y es que esto es una nota entonces cuando tú traes todo esto yo empiezo a pensar y yo digo bueno los ciclos de los que hablábamos ahorita el ciclo se repite ¿por qué se repite un ciclo? ¿por qué repite alguien una asignatura en la universidad? simple la universidad no está castigando al estudiante la universidad le está dando la oportunidad al estudiante de una materia que no pudo integrar el conocimiento y no pudo desarrollar las competencias pues que las vuelva a vivir para que simplemente las pueda integrar básico no es nada negativo por el contrario son elementos completamente positivos este es el número uno ahora cuando yo entro en ese ejercicio y cuando yo veo la parte cíclica del proceso también entonces puedo empezar a hacerme la pregunta ¿qué me está trayendo como oportunidad? y perdóname una recomendación una película maravillosa que ha habido hoy en Disney la última que sacaron que se llama Red ¡Ay! me la han recomendado y no la he visto es una película hermosa que muestra cómo de generación en generación van pasando un montón de procesos que la familia en el linaje femenino no han podido sanar o resolver y como no lo han podido sanar o resolver la última personita que aparece que es una niña que está en plena preadolescencia empieza a experimentar lo mismo y ella tiene la posibilidad porque ella fue la que eligió nacer en esa familia de romper esos patrones anteriores o de continuar con los mismos y muestran un montón de componentes que también en Constelaciones Familiares lo trabajamos y es hermosísimo de cómo esa herencia va llegando a nosotros ¿por qué lo estás viviendo? no, ¿para qué lo estás viviendo? lo estás viviendo porque lo tienes que trascender ahora, si te duele es porque hay algo ahí que necesitas procesar y sanar y simplemente, entre comillas simplemente enfoca tu energía en hacer el ejercicio de trascenderlo pero no te quedes quieto porque eso es parte de lo que también la vida nos ha estado mostrando toma acción y la acción no simplemente nos han enseñado por ejemplo que sentir rabia, entre comillas, es malo nos han enseñado que eventualmente poner límites supuestamente es malo pero ¿por qué eres así? pero ¿por qué me hablas de esa manera? pero ¿por qué reaccionas de esta forma? un momento, los límites son amor primero amor propio y luego amor hacia ti también porque en la medida en la que yo permito que se trasgredan esos límites en la medida en la que yo no tomo acción frente a ellos entonces la vida me está mostrando y me pone a repetir el proceso y me dice es que tienes que hacer algo porque no te estás amando estás permitiendo que alguien te agreda y si alguien te está agrediendo pues amorosamente que el amorosamente no es solamente a través de ternura, cariño y abrazos amorosamente pon un límite y empieza a establecer claridad de que tú respetas esa otra parte pero tú mereces y necesitas y exiges respeto para ti entonces ahí es donde empieza a aparecer la diferencia valioso y brillante la conclusión del programa que acabamos de tener si algo te reta si algo te molesta no te enfoques en buscar culpables no te enfoques en porque a mí no te enfócate en sanar ese es el mensaje más lindo como lo dices tú enfócate en trabajar en trabajar eso que hay dentro de ti porque lo de afuera solo revienta o solo despierta lo que hay dentro de nosotros me encanta es tuyo y reconoce lo entonces que ahí la otra persona simplemente entre comillas está actuando como ese facilitador de tu proceso de aprendizaje Carlos tiene talleres tiene consulta privada pues aquí a través de sus redes sociales que ha aparecido durante todo el programa pueden contactarlo y saben que es un ser muy hermoso que está dispuesto en amor y servicio para todos los seres humanos y no importa que no estén en Medellín también lo haces a través de las plataformas muchas personas fuera del país ya ahorita sí tenemos toda la tecnología para contactarnos en cualquier lugar del mundo muchas gracias por acompañarnos y recordemos que ser feliz es una decisión siempre y ser feliz no es todo el día con la sonrisa oreja a oreja ser feliz también es ser consciente de esos momentos de tristeza y de dolor así es muchas gracias abracemos el dolor así es abrazar el dolor esa también nos gustó mucho besos para todos gracias si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal que te hagas y te hagas que te hagas y te hagas